Ha llegado a tu conjunto y te estamos invitando al gran concierto, escucha en tu ventana, artista invitado Andy Rodríguez, tributo oficial a Jason Jiménez de Yo Me Llamo, lo escuchaste bien de Yo Me Llamo, este domingo 21 de junio a las 5 y media de la tarde, invita Administración Multifamiliar Rizaralda, no te lo puedes perder, te esperamos. Ha llegado a tu conjunto y te estamos invitando al gran concierto, escucha en tu ventana, artista invitado Andy Rodríguez, tributo oficial a Jason Jiménez de Yo Me Llamo, lo escuchaste bien de Yo Me Llamo, este domingo 21 de junio a las 5 y media de la tarde, invita Administración Multifamiliar Rizaralda, no te lo puedes perder, te esperamos. Laeseolla Rizzi, tributo oficial a Jason Jiménez de Yo Llamo, lo escuchaste bien de Yo Llamo, la bomba derir, te esperamos. Gracias.